Curiosidades y más presenta Eugenio Derbez reveló que no deseaba ni quería a ninguno de sus hijos. La familia Derbez ha sido muy polémica y después de mucho esperar a Aislin Derbez, por fin pudo tener como invitado en su podcast a su papá Eugenio Derbez, con quien platicó de varios temas relacionados con su vida y su carrera, pero sin duda el que llamó más la atención fue el de ser papá. El actor confesó que desde niño tuvo un trauma que le hizo sentir tirria por el tema de la paternidad y por lo mismo jamás en su vida deseó tener hijos. Por eso cuando Gabriela Michelle le anunció que estaba embarazada, el mundo del comediante se derrumbó por completo. Sí fue un shock, debo confesarte, yo tenía muchos sueños que alcanzar, muchas metas que lograr y la paternidad no estaba mucho en mis planes. Cuando recibo la noticia, la primera reacción que tuve fue de ¡Se acabó mi vida! Mi primera impresión fue ¡Adiós a mi carrera! ¡No voy a poder lograr mis sueños! ¡Ya me voy a tener que poner a trabajar! ¡Ya no voy a poder seguir estudiando! Contó el comediante Eugenio Derbez a su hija, quien vivió en negación e incluso dio a entender que no estuvo con Gabriela durante el embarazo ni el parto de Aislin Derbez. Sin embargo, cuando Eugenio Derbez conoció a la pequeña Aislin, todo cambió, hasta el punto de que rindió un pequeño homenaje a su hija mayor en la película ¡No se aceptan devoluciones! Para mí fue muy fuerte, fue un shock de negación. Luego te conocí, llegaste a mi vida finalmente, yo en la negación total, debo de confesarte, en cuando llegaste todo cambió. Una vez que me conecté contigo, de hecho, en mi película No se aceptan devoluciones, la frase que viene acompañada con el título ¡Eres lo mejor que no quería que me pasara! Esa frase es mía y la hice basada en ti, señalando a su hija Aislin, en que tengo claro que en un principio no querías ser papá y luego te convertiste en lo mejor, expresó el comediante Eugenio Derbez. La actriz de La Casa de las Flores le reveló a su papá Eugenio Derbez que su mamá, Gabriela, cuando se enojaba le decía que su papá no quería que ella la tuviera y siempre se ponía muy mal su mamá repitiéndole que su papá Eugenio Derbez no quería que ella la tuviera. Durante la charla, la famosa actriz de La Casa de las Flores, Aislin Derbez, también reveló que al igual que con Victoria Rufo, Eugenio Derbez se lleva fatal con Gabriela Michelle y por lo visto, la situación no cambió ni con la llegada de su primera nieta de ambos, Kai. Todo parece indicar que con la única que se lleva muy bien de sus ex es la mamá de Badir. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estas confesiones que ha hecho Aislin Derbez de su papá Eugenio Derbez? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.